1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10. Señoras y señores, ahora sí, se fueron los 10 mil dólares, una de las dos. En tres minutos lo vamos a saber, ahora, ¿quién se lleva los 10 mil dólares? Miliani o Hilda, buena suerte a las dos. comenzamos tiempo listas buena suerte primera pregunta actualmente cuántas especies de coquí quedan en puerto rico 14 de 17 eso es correcto 14 a 17 próxima pregunta en qué país tienen prohibido cualquier tipo de celebración ya ni eso es correcto arabe saudita 83 próxima pregunta para las dos con qué nombre se conoce a la falta de vitaminas en el cuerpo y escorbuto eso es correcto escorbuto 93 próxima pregunta qué es qué final señoras y señores que fabricado luthier hilda instrumentos musicales eso es correcto instrumentos musicales próxima para las dos cuál es el símbolo de hectárea miliani h eso es correcto 10 a 4 próxima pregunta para las dos se van los 10 mil dólares en dos minutos en los territorios de la corona española el virrey eres representante de guía ni del rey eso es correcto 10 a 5 cuántas hermanas tiene más isla 2 eso es Correcto Dos Once a cinco Próxima pregunta ¿Qué idioma proviene el nombre de Sofía? Miliani Griego Eso es Correcto Del griego Diez mil dólares se van en un minuto Próxima ¿En qué país fue secuestrado el Miliani? Cuba Eso es Correcto La pregunta decía ¿En qué país fue secuestrado el múltiple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Pangio? Próxima Para las dos Según la Biblia ¿Cuántas personas se refugiaron en el Arca? Miliani Eso es correcto Once a ocho Próxima pregunta ¿Cuál fue el integrante de los Beatles más joven del grupo? Miliani Tres George Harrison Eso es Correcto Doce a ocho Próxima pregunta ¿Qué hace referencia el término italiano prosciutto? Hilda Jamón Hilda Hilda te llevaste los diez mil dólares ¡Sí! Hilda se llevó los diez mil dólares ¡Felicidades! Hilda Sí, Hilda Hilda tiene que decir algo Miliani Yo desde que cuando comenzamos la competencia Este, cuando la vi a ella Después que yo participé No sé, ella pues la sentí muy especial Y yo quiero de mis diez mil dólares Darle mil dólares a ella ¡Eso! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Dinero! Miliani Ven para acá Hilda Esto maestro Hilda te acaba de dar mil dólares de sus diez mil dólares Yo te voy a dar mil dólares más para que sean dos mil dólares ¡Dos mil dólares para Hilda! ¡Diez mil dólares para Hilda! ¡El sabe los dos! ¡Nos vemos el miércoles, señoras y señores! Fuerte el aplauso para las dos ¡Van, es espectacular! ¡Nos vemos! ¡Ya llega el salón! El aplauso